El Economista, podcast. Querido auditorio, soy Yuridia Torres de la sección de finanzas personales de El Economista y esto es Cuida tu Morralla, el podcast que te ayudará a mejorar tu educación financiera. Soy Yuridia Torres y en este episodio vamos a hablar qué onda con City Banamex. ¿Corro a cambiar mi cuenta? ¿Corro a cerrarla? ¿Me cambio de Afore? ¿Cancelo mi seguro y lo compro en otra institución? ¿O qué hago? A ver, si son clientes de cualquiera de estos productos o de otros más que maneja esa institución, respiren, mantengan la calma y no salgan corriendo a hacer todo este tipo de acciones. Aunque alguien se las recomiende, no lo hagan. Primero analicen la situación, les conviene, no les conviene, porque para empezar el proceso de compra y venta no afectará tus cuentas, no afectará tus ahorros, no es que el banco se vaya del país, no es que vaya a dejar de operar. Así que, pues tú puedes continuar con estos productos como siempre lo has hecho y ver después con los cambios que vayan a surgir, a lo mejor con nuevos dueños, si te conviene quedarte o no. Pero por el momento, mantén la calma, como les decía, de verdad no es algo que ponga en peligro o vulnere lo que tienen allí ustedes, que vayan a incrementarles a lo mejor los créditos, que vayan a cambiar las condiciones. No, ya anunció el banco cómo va a ser la operación de compra y venta. Y a ver, no se queda con ninguno de las instituciones financieras, de los grupos financieros que levantaron la mano en su momento para comprarlo. No, no se vende a ellos. Tampoco se va a vender al gobierno federal, como decían por ahí, que alguien estaba muy interesado. No sucederá. El banco, la institución Citigroup, anunció que será a través de un esquema que se llama oferta pública inicial, que es un proceso que se hace a través de los mercados de valores, donde diversos accionistas pueden comprar parte de la institución y no solo tener un dueño, tener muchos más. Entonces, esto va a suceder en unos meses. Este es un proceso que no es de ya, 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 de corto plazo. Así que les repito, hay que tener tranquilidad y de verdad no confiar en esos asesores, asesores entre comillas, que les van a llegar a aconsejar que cambien su cuenta, que se cambien de Afore con ellos o a la empresa donde están trabajando ellos, que cancelen su seguro y lo contraten en la institución donde también ellos laboran, porque, pues, estas no son prácticas tan positivas. Esto sí les puede afectar, pues, a lo mejor el producto, si es un seguro, el tema de la antigüedad, si es la Afore, el tema de las minusvalías, les podrían estar impactando de manera negativa en su ahorro. Ahora sí, si se cambian en estos momentos y en sus cuentas, pues, a lo mejor que no les van a respetar ciertas condiciones. Entonces, les digo esto porque cuando se anunció por primera vez que el banco se ponía en venta, hace más de un año surgieron estas personas que invitaban a los clientes de este banco, pues, a cambiar sus cuentas, a cambiar sus productos y, pues, aprovechaban como el desconocimiento que había en su momento. En aquel entonces se les informó que no pasaba nada y ahora se los volvemos a repetir por si vuelven a surgir estos llamados de modificaciones, de cambios, de productos, de cancelaciones y cierres. No se vayan, espérense, no, no se vulnera, no se desprotege su dinero. Este es un proceso que implica un cambio de dueños que después ya se verá si a lo mejor por las nuevas políticas, por nuevas innovaciones, se hacen ajustes, pero esto es solo especular. Así que ustedes pueden seguir tranquilamente usando su tarjeta de crédito, pagando sus créditos. A lo mejor si tienen un hipotecario, uno empresarial, por favor, no dejen de estarlos pagando. Si tienen una cuenta de ahorro, una cuenta de nómina, continúen operándola como normalmente lo hacen. Y en Afore, pues, también, también es importante decirles que los ahorros, el dinero que ustedes, clientes de Banamex, tengan depositados en esa institución seguirá protegido por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario por hasta 3 millones 96 mil pesos. Es decir, que si el banco llegara a quebrar, que si llegara a cerrar, su dinero está garantizado hasta por esa cantidad. Por eso siempre se recomienda que los recursos que ustedes depositen en alguna cuenta bancaria no rebase ese monto. Si tienes más dinero, es mejor que abras otra cuenta en otro banco y así tenerlo dispersado y seguro. Y a todo esto, pues, ¿qué ha dicho Citigroup o Citibanamex sobre qué pasará con su dinero, con sus operaciones en el país? Pues, recientemente, la institución informó por medio de un comunicado que el negocio mantendrá la marca de Banco Nacional de México, Banamex, y que continuarán ofreciendo una gama completa de servicios financieros para los segmentos de banca consumo y banca empresarial. Es decir, que mantendrán sus tarjetas de crédito, su banca minorista, los créditos al consumo, hipotecarios, sus productos de seguros, los de pensiones, también seguir operando su administradora de pensiones, la FORE, y los productos de depósitos, además de una oferta completa de diversos productos de banca empresarial. Así que, ¿qué más quieren saber? ¿Qué más necesitan? Si tienen dudas todavía sobre esto, no se pierdan todo el contenido que está preparando El Economista, pues, sobre lo que sucederá, lo que pasará con City Banamex en las próximas semanas. Yo soy Yuridia Torres. Esto fue Cuida tu Morralla, el podcast de finanzas personales de El Economista. No se pierdan y, por favor, sigan todas las redes sociales de este medio y nos escuchamos en el próximo episodio. El Economista. Podcast.